La orilla del mar Bajo de un cielo azul Con su ambiente oriental Está Puerto la Cruz Su preciosa bahía Que es una ensoñación Invita a deleitarse con su suave brisa En el vacío Colón A la orilla del mar Bajo de un cielo azul Con su ambiente oriental Está Puerto la Cruz Su preciosa bahía Que es una ensoñación Invita a deleitarse con su suave brisa En el vacío Colón Puerto la Cruz Pedacito de cielo Puerto la Cruz Lincóncito ideal Todo aquel que a ti llega Se llena de recuerdos Y jamás en la vida Te podrá olvidar Todo aquel que a ti llega Se llena de recuerdos Y jamás en la vida Te podrá olvidar Y jamás en la vida Bajo de un cielo azul Bajo de un cielo azul Con su ambiente oriental Está Puerto la Cruz Su preciosa bahía Que es una ensoñación Invita a deleitarse con su suave brisa En el vacío Colón Puerto la Cruz Puerto la Cruz Pedacito de cielo Puerto la Cruz Puerto la Cruz Puerto la Cruz Y jamás en la vida Y jamás en la vida Te podrá olvidar Puerto la Cruz 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 Gracias.